San Luis, Gobernación del Tolima, y Aguardiente Taparroja, el sabor de Colombia. Aguardiente Taparroja, nos une con la emoción. Hoy va a ser expendio de bebidas siempre que antes a menores de edad. Personaliza tu dispositivo móvil con nuestra aplicación tecnológica. Búscanos en la tienda Play Store como emisora Ondas de Ibagué. Descárgala totalmente gratis y escúchanos a toda hora. Ondas de Ibagué, de la mano con la tecnología. Ondas de Ibagué, el poder de la radio. Desde Ibagué, la capital del departamento del Tolima, esta es Ondas de Ibagué, 1470 AM, HJTV. Ondas de Ibagué, siempre la más popular. Ondas de Ibagué es interactiva. Nos encuentras en el ciberespacio internet www.ondasdeibagué.com. Cuéntale a tus familiares, amigos y allegados que se encuentren fuera del departamento del país que tienen la opción de saber de su terruño a través del sistema Real Audio. Ondas de Ibagué, la de millones de oyentes. La más popular. Síganos en Twitter, arrobaondas1470, y en el Facebook, las noticias de Ondas de Ibagué. Ondas de Ibagué, la emisora líder en tecnología. Y a esta hora, en Ondas de Ibagué, U Cooperativa Contigo, un espacio institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia. Para estar más cerca de ti, U Cooperativa Contigo, solo por Ondas de Ibagué. Universidad Cooperativa de Colombia 10 de la mañana, 31 minutos, 10.31, bienvenidos en este punto y hora a U Cooperativa Contigo, el programa institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia. Recuerden que es martes, miércoles y jueves de cada semana. Ya está nuestra tercera semana, si no estoy muy mal. Y claramente, pues, es la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Universitario Espinal, Ibagué, al servicio de la gente. Es la universidad en cada uno de sus hogares, al servicio de la comunidad y demás. Esta semana hemos tenido el consultorio contable y de núcleos de apoyo fiscal. El día martes, ayer estuvimos con consultorio jurídico y hoy, les tengo una buena sorpresa, para esta segunda temporada de U Cooperativa Contigo, por primera vez vamos a tener aquí el consultorio de administración de empresas. Vamos a hablar de administración de empresas, del programa como tal, del tema de los egresados, el encuentro de egresados, las especializaciones en gerencia de servicios de salud, el centro de motivación, todos estos aspectos de la administración de empresas y para ello hemos invitado en la mañana de hoy a Mario Rodríguez, profesor del programa de administración de empresas de la Universidad Cooperativa que está con nosotros siempre, repito, martes, miércoles y jueves de cada semana. Profesor Mario, qué bueno saludarlo, decirle buenos días, bienvenido, señor. Bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación a usted, a toda la audiencia, muy complacido de poder estar nuevamente en esta temporada con ustedes, visitándoles para poderles contar todo lo que la Universidad Cooperativa de Colombia, en su sede Ibagué y también desde el Espinal, estamos trabajando por la comunidad, trabajando por la formación integral de los estudiantes y trabajando de mano también del tejido empresarial, en el caso de nosotros como programa de administración de empresas, pues es un orgullo poderles contar que ahora tenemos disponible un centro de innovación y emprendimiento sobre el cual hemos venido trabajando fuertemente para poderles ofrecer nuevos servicios disponibles para la comunidad y en especial para los empresarios y para los emprendedores, para los que tienen ideas de negocio, se puedan acercar allí, poderles asesorar, poderles contar todo, digamos, lo que tenemos disponible para ustedes, para todo el tejido empresarial y como les cuento, para esos nuevos emprendedores, para aquellas personas que tienen una idea de negocio y que de pronto tienen dificultad en alguna de las áreas para poderlos sacar adelante, pues pueden contar ya con nosotros y pueden contar con este nuevo centro de innovación, de emprendimiento y de desarrollo empresarial para que puedan, digamos, llevar a cabo sus ideas y sus sueños empresariales con nosotros. Sí, profesor Mario, ¿qué es la administración de empresas? Como para arrancar por ahí ambientando, ¿por qué es importante la administración de empresas como carrera, como programa? Listo, yo creo que, digamos, es muy importante esa pregunta que usted me hace porque hay muchas personas que de pronto creen que administrar una empresa se puede hacer solamente de manera empírica y con ello podemos salir adelante. Administrar una empresa, empecemos por ahí, no es un tema fácil. Todo el proceso de la planeación estratégica empresarial, todo el proceso de la ejecución de las estrategias empresariales, todo el proceso de la evaluación, todos los procesos de exportación, requieren de experticia, requieren de alguien allí que esté diseñando estrategias orientadas a que la empresa crezca, se fortalezca, aproveche las oportunidades que hay en el entorno, porque muchos de nuestros empresarios que se han, digamos, creado de manera empírica, no tienen de pronto esa visión amplia que los apoye para que puedan ellos, digamos, ampliar su empresa, crecer y aprovechar las oportunidades. Entonces, la administración es la ciencia, es la disciplina y, digamos, la habilidad, también se puede llamar así, que se encarga de poner una empresa que está apenas empezando, de una empresa que está con dificultades, de ponerla en un alto posicionamiento a nivel nacional, a nivel regional, internacional. Es un tema más organizacional, las cosas funcionan en la misma medida en que sepamos administrar, llevar las cosas, las unidades de negocio. Sí, así es, es la gestión, es la manera en que nosotros logramos poner una empresa que está en una dificultad, llevarla a un punto más arriba. Es a lo que nosotros le llamamos el posicionamiento estratégico, a lo que le llamamos el direccionamiento, cuando una empresa tiene una misión clara, tiene una visión clara de hacia dónde la queremos llevar, y la estrategia es el camino por el cual queremos llevar a esa empresa para que vaya de un punto A, donde hoy se encuentra en crisis, en situación difícil, a un punto B, que es posicionarla en el mercado nacional, regional e internacional. Y lo mismo sucede con los planes de negocio, ¿no? Una empresa que está empezando, una idea que apenas tengo, ¿cómo puedo llevar esa idea a la realidad y que sea sostenible en el tiempo, que es también lo más importante? Muy bien. Ahora, la historia de la administración de empresas en Colombia, como carrera, igualmente, pues, en el campus universitario de Ibagué y de Espinal, en la Universidad Cooperativa. ¿Cuánto lleva la cooperativa? Estamos hablando de 25 años. De 25 años ya tenemos, es una de las carreras, digamos, con mayor trayectoria, y digamos que hay una, digamos, una particularidad. Necesitamos administradores y administradores competentes. Yo creo que nunca vamos a escuchar, no, hay suficientes administradores, porque toda empresa necesita un administrador. Y si es que, digamos, quedáramos cortos de empresas, pues, necesitamos emprendedores. O sea, la administración es la base para el desarrollo regional, porque se administran no solamente las empresas públicas, se administran las empresas privadas, se administran las empresas en servicios de salud, como lo vamos a hablar más adelante, se administran las empresas del sector de la economía social y solidaria, las cooperativas, las asociaciones. Necesitan también administradores de empresas y emprendedores que saquen adelante los proyectos. Entonces, yo creo que la administración de empresas es una carrera clave hoy en día y una carrera de futuro también. ¿Qué constituye el programa de administración de empresas a nivel de, pues, no sé, de materias, del pensum? ¿Cuál es ese? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos líneas claras en las cuales nuestros estudiantes se pueden desempeñar. Es así como se forman, no solamente en el proceso administrativo como tal, de la planeación, organización y control administrativo, sino que también hablamos de cada una de las áreas, de la gestión humana o gestión del talento humano, de la gestión del mercadeo, de la gestión como tal de los procesos, servicios operativos en la empresa y también de la gestión financiera. Es una carrera muy completa en la cual en ocho semestres el estudiante sale competente para administrar una empresa de la región. Eso, administración de empresas son, digamos, como programa profesional, diez semestres. Son ocho semestres. Ocho semestres únicamente. En ocho semestres. Y sale lo profesional. Exacto. Con su modalidad de grado. Tenemos cinco modalidades de grado, cuatro de las cuales son gratuitas. El estudiante puede hacer práctica empresarial, puede optar por su plan de negocios, puede hacer auxiliar de investigación, puede hacer análisis sistemático y literatura o si lo decide, puede hacer un seminario y con ello también puede optar por su título profesional como administrador de empresas y luego sacar su tarjeta profesional. Muy bien. ¿Y cómo estamos en los administradores de empresas en el mercado laboral? En el mercado laboral, esta es una de las carreras con mayor proyección y mayor posibilidad de ubicación laboral. Porque, dígame, ¿qué empresa no necesita un administrador? Sí, eso sí. Creo que toda empresa necesita un administrador. ¿Cuál es la clave? Que el administrador sea competente. Que no puede ser cualquier tipo de administrador que sabe de todo pero no sabe nada. Aquí los administradores de empresas en la universidad cooperativa se forman con un perfil empresarial, se forman con un perfil orientado a la sostenibilidad y se forman hacia un perfil orientado hacia el tema del emprendimiento. Entonces, yo creo que es un perfil que está muy acorde a las necesidades de la región. ¿Cuántos egresados tenemos de administración de empresas hoy en día en la cooperativa? Uy, tenemos cientos de egresados. Yo creería que son más de unos mil egresados. Entonces, precisamente, digamos, hablando ya del tema de nuestros graduados, quiero compartirles que el próximo jueves 24 de agosto tendremos el encuentro de egresados. Allí yo creo que les podemos dar la cifra exacta de cuántos egresados tenemos, en dónde están ubicados nuestros egresados. Tenemos egresados ubicados en todas las empresas del país. O sea, en diferentes partes del país tenemos egresados de aquí, digamos, egresados de nuestro programa del campus Ibagué. Entonces, va a ser un gusto poderles extender la invitación. Desde ahora aprovecho este espacio para extender la invitación a nuestro próximo encuentro de egresados que se va a compartir junto con los egresados del programa de administración de empresas próximo jueves 24 de agosto a las 6 de la tarde en nuestra sede central junto con los egresados de la especialización en gerencia de servicios de salud. Estamos en matrículas abiertas. Encuentro de egresados 24 de agosto. Así es. ¿No es exclusivo para los del programa de administración de empresas? Así lo es. Es exclusivo para el programa de administración de empresas y para los de la especialización en gerencia de servicios de salud. ¿Por qué? Porque esta especialización se maneja y se gestiona desde el mismo programa. Por eso se va a hacer un encuentro conjunto tanto de los egresados de administración de empresas como de los egresados del programa de la especialización en gerencia de servicios de salud. ¿Las ramas de la administración de empresas cuáles son? De empresas. Nosotros tenemos cuatro áreas de desempeño generales que son, como le decía, el talento humano, tenemos el marketing, tenemos el área financiera y tenemos el área de producción, de operaciones y de gestión, digamos, general, dependiendo ya de la naturaleza de la empresa. Esas, digamos, que son como las comunes. También está el proceso administrativo que es el que lleva a cabo todo administrador. La planeación, la organización, la dirección y el control. El famoso ciclo PHBA, que es de mejora continua. Eso es lo que el administrador tiene que estar haciendo continuamente. Cuando un estudiante arranca primer semestre de administración de empresas, por ejemplo, en la Universidad Cooperativa de Colombia, digamos que no sé si la universidad a través del programa comience a inculcarle o ayudarle a buscar su vocación dentro del programa. ¿Por qué? Se lo digo, por estos días, nosotros no hablamos más que de emprendimiento, de unidades de negocio, de economía naranja. Digamos que esa es como la pregunta. ¿Hay posibilidad de que el estudiante desde el primer semestre hasta que termine el octavo le ayuden precisamente a buscar esa vocación que tiene como administrador? Sí, claro. Dentro del programa de administración de empresas, nosotros tenemos semilleros de investigación. Allí el estudiante decide y dice, mire, a mí me gustaría, por ejemplo, tengo, digamos, vocación o afinidad con la gestión humana. Quiero saber sobre temas de calidad. Quiero estudiar sobre el clima organizacional. El estudiante tiene la posibilidad de irse perfilando, de ir ampliando su hoja de vida cuando realiza su práctica también, en qué empresa la universidad no se le impone. El estudiante tiene la posibilidad de escoger, de seleccionar, de contactar a la empresa donde quiera hacer la práctica. La única condición, ¿cuál es? Que tenga convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia. Pero hacer el convenio es muy fácil y tenemos convenio con cientos de empresas donde los estudiantes puedan hacer su práctica empresarial. Para ponerle solo un ejemplo, pero el estudiante tiene la libertad de formarse y de perfilarse y de profundizar en el área de la administración que desea. Sí, explíqueme un poco eso de los convenios con las empresas. Digamos, ustedes como universidad, como programa de administración de empresas hacen convenios para qué y desde qué semestre para que los estudiantes comiencen a hacer sus prácticas. Y pregunto, no sé, eso es muy posible y viable que esos estudiantes a través de sus prácticas en muchas oportunidades se queden trabajando en esas empresas. Claro, 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 así es. Nosotros tenemos muchos estudiantes que después de terminar su práctica la empresa dice, venga, me interesa porque usted ya tiene una experiencia, tiene un conocimiento aquí también de la empresa. Y le ha parecido bueno, pues digamos. Exactamente. Son muchos los casos. Digamos, por nombrarle a algunas empresas, si me permite, tenemos convenios con CEMEX, tenemos convenios con la Cámara de Comercio. Y precisamente esta mañana estaba haciendo allá un empalme con un estudiante que acaba de empezar, pero son muchos los estudiantes que semestre a semestre están en Cámara de Comercio, están con Gobernación, están con Alcaldía, con la Gestora Urbana, están en Cortolima, están, bueno, en muchísimas empresas que en este momento incluso se me va el número exacto que tengamos, pero tenemos un nutrido número de empresas en las cuales el estudiante puede hacer, no solamente la práctica empresarial que como modalidad de grado la puede hacer en séptimo o octavo semestre, pero desde los primeros semestres él está en contacto con el mundo empresarial, porque nosotros al hablarle de la teoría, voy a poner un ejemplo, vamos a hablar de cómo se hace la visión de la empresa, en dónde lo tiene que hacer, en una empresa. Entonces el estudiante dice, no, es que mi tío, es que mi hermano, es que un amigo tiene una empresa, quiero todo lo que yo estoy aprendiendo, quiero aplicarlo allá en la empresa de mi tío, en el minimercado, en la peluquería, tiene las puertas abiertas para que el estudiante desde los primeros semestres vaya aplicando todo lo que va aprendiendo y él selecciona la empresa donde quiere, digamos, ir aplicando sus conocimientos. Pero necesariamente esa empresa donde él quiera ir a aplicar eso, tiene que tener ese convenio con la universidad. No, el convenio es solamente cuando va a hacer práctica. Porque es que a veces en la universidad es únicamente para las prácticas. No señor, el primero, el estudiante desde que inicia puede realizar o aplicar sus conocimientos o realizar su investigación aplicada en cualquier empresa, no necesita convenio. Eso es lo primero. No necesita convenio. Exacto. Segundo, cuando va a hacer una práctica profesional, se requiere convenio por temas legales. Entonces, en ese caso, él se acerca al comité de investigaciones del programa, dice que quiere hacer una práctica empresarial y se le muestra todo el banco de opciones que tiene él para hacer su práctica empresarial. ¿Cuándo puede hacer su práctica profesional? Por definición, ya tiene que tener un bagaje amplio, por eso lo puede hacer en séptimo o octavo, que ya es el último año de carrera, y desde ahí entonces ya se puede vincular a una empresa de manera formal. Correcto. ¿Esas prácticas profesionales, creo que ese es el término que usted me ha dado, digamos que son requisitos sine qua non para el otorgamiento de grado? Es una de las modalidades. Tenemos cinco modalidades de grado, una de ellas es el seminario, la práctica es otra, se llama en nuestro caso práctica social empresarial y solidaria. Tenemos otra modalidad que es ser auxiliar de investigación, el estudiante quiere apoyarnos a nosotros, en mi caso, y en el caso de otros dos profesores, somos profesores de investigación, él puede aportar a esa investigación y de allí salir, cuando son semilleristas tienen esa opción también, puede hacer análisis sistemático de literatura, es lo que famosamente conocemos como las tesis o monografías, el estudiante dice, vea, yo quiero hacer una monografía sobre tal cosa, tiene la libertad también de hacerlo, y tiene, como si fuera poco, el plan de negocios. El estudiante dice, no, yo no quiero ir a trabajar en una empresa, yo quiero tener mi propio negocio. Ahí es donde suena el término de emprendimiento. Exacto, ahí está el plan de negocio, ya no solamente como una idea, sino como algo que yo tenía en mente y que voy a poner a funcionar, y ahí estamos nosotros, el programa de administración de empresas, para aportarle, para que pueda poner ya en práctica todo lo que aprendí durante su carrera. Y entonces yo me hago administrador de empresas, ocho semestres en la Universidad Cooperativa, me graduo, y a ver, quiero seguir, es ahí donde tenemos que estar hablando de la especialización, de las especializaciones, hablemos de la especialización que creo, es la única que tenemos. Es la única que tenemos en el momento, aquí en Ibagué. Especialización en gerencia de servicios de salud, ¿por qué específicamente en servicios de salud? Nosotros hemos detectado una necesidad urgente y muy importante en todas las entidades del sector salud. Incluso ya tenemos más de tres investigaciones que hemos desarrollado identificando falencias, necesidades, oportunidades de mejoramiento en el sector salud. Por eso nos hemos enfocado allí. El sector salud es uno de los más importantes renglones aquí en Ibagué, en la economía. Entonces, la invitación es a que no solamente nuestros estudiantes de administración de empresas, sino precisamente estudiantes de la ciencia, de la salud y afines que quieren estudiar con nosotros la especialización, tienen abiertas las matrículas en este momento para que estudien. En dos semestres ya salen con su diploma, con su título de especialistas en gerencia de servicios de salud. ¿Es un año? ¿Dura un año? Es un año, dura un año. Y ni siquiera tiene que hacer modalidad de grado, sino que con los dos semestres ya tiene su título. Y pregunto, esa especialización en servicios de salud, ¿cuál es ese mercado, esa posibilidad de mercado laboral? En todas las entidades de servicios de salud, como estábamos diciendo ahorita de los administradores, tiene posibilidad de ser vinculado. Una IPS, una EPS, cualquier entidad prestadora, clínica, hospital, lo que sea. Clínica, hospitales. Si usted sabe cuántas clínicas, cuántas IPS, cuántas entidades prestadoras de servicios de salud tenemos en Ibagué. Y ya tenemos egresados de esa especialización. Claro que sí, señor. Precisamente por eso también tenemos el encuentro de egresados para ellos en ocho días. Porque ya tenemos muchos egresados, 95% de satisfacción de nuestros egresados. 90% de nuestros egresados están vinculados. Y además de estar vinculados, nos cuentan, nos dicen, venga, esta especialización me sirvió a mí para mejorar mi posición empresarial. Entonces es muy importante que todos los que estén interesados, que vean la posibilidad, hagan la especialización en gerencia de servicios de salud. Y se lo voy a poner de esta manera. Por ejemplo, quienes tengan la posibilidad, siendo profesionales, de ingresar a un ente territorial, llámese una alcaldía, un instituto descentralizado, especializado, siempre hay unas escalas salariales que tienen unos honorarios o salarios para el profesional. Pero si es especializado en algo, tiene otra escala salarial. O en el caso de los contratistas, pues un nivel más alto de ingresos. O sea, es importante siempre estar especializado. No quedarse uno ahí con el cartón de profesional. Claro, sí señor, porque supongamos que hay 100 profesionales, pero esos 100 profesionales solamente 10 de ellos son especialistas. Usted escoge al especialista, porque el especialista tiene mayores competencias. Y en nuestra región, y usted sabe también cómo es el tema en los servicios de salud, yo creo que es una especialización muy pertinente. Necesitamos mejorar el tema del servicio en salud. Porque no es que haya malos profesionales en salud, al contrario, son muy buenos, los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud. Pero a veces carecen estas entidades de personas que ayuden a gestionar, a generar estrategias para que nuestros pacientes, las personas que están allí accediendo a los servicios, pues se mejoren. Esa, digamos, que es la apuesta de la especialización en gerencia de servicios de salud. Le pregunto, profesor, así como hay consultorio jurídico, así como tenemos el hospital veterinario, el consultorio de la ingeniería de sistemas, en el caso de la administración de empresas, en ese programa, ¿qué tenemos? ¿El centro de innovación y emprendimiento? Exactamente, así es. Nosotros este semestre estamos arrancando con el nuevo centro de innovación y emprendimiento para nuestros estudiantes. ¿Cuál es el objetivo de ese centro de innovación y emprendimiento? Es aportarle, aportarle a nuestros estudiantes para que pasen, para que nuestros estudiantes pasen del, como dice popularmente, del dicho al hecho. Para que no se queden en la idea ya, sino que puedan materializar sus planes de negocio. Sus ideas de negocio las convierten en planes de negocio y los planes de negocio las convierten en empresa. Lo mismo el empresario. El empresario muchas veces se queda como estancadito porque no tiene cómo innovar. Por eso le hemos denominado el centro de innovación primeramente. Las empresas son competitivas en la medida en que puedan innovar. ¿Quiénes se pueden acercar? Cualquier persona que esté interesada, que necesite, sea emprendedor, sea empresario y que diga, venga, yo quisiera innovar, quisiera tener un encuentro allá. Tenemos todas las tardes profesores allá dispuestos para atenderlos en el nuevo centro de innovación, de emprendimiento y de desarrollo. Ahí quería llegar a ese centro de innovación y de emprendimiento porque es que, a ver, eso uno pudiera pensar que le va a servir más al estudiante porque está egresado y no. Como un cooperativo contigo siempre tiene una interacción con el ciudadano, con el oyente. Así es. La universidad a través del centro de innovación y emprendimiento, no sé si le preste el servicio a la gente de la comunidad, que así no sea profesional, sino aquel que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que siempre ha estado en la informalidad y quiere formalizar su idea o unidad de negocio, que quiere hacer las cosas bien, que quiere echar para adelante su emprendimiento, su propia empresa, por donde arrancó su actividad económica. Ustedes le prestan ese servicio y también gratuito como en el resto de los consultorios. Totalmente, así es. ¿Estratos 1, 2 y 3 o 1 y 2? Todos los estratos, todos los estratos porque nuestro empresario está desde la señora ya que arrancó haciendo las arepitas y que hoy en día, después de 5 y 10 años, ya está formalizando su empresa, hasta el empresario que quiere exportar y nos dice venga, apóyeme con mi plan exportador, porque es que todos proveen empleo. Si a nuestro empresario, a nuestro gran empresario le va bien y le va mejor, pues le puede dar empleo a las personas que lo necesitan, pero también a nuestro microempresario que abrió su salón de belleza o su spa o el tendero que quiere formalizar y mejorar las estrategias, para eso estamos en el centro de emprendimiento e innovación, para que nuestros empresarios, para que nuestros egresados de programas de administración de empresas y de la especialización en gerencia de servicios de salud, para que las personas que estén interesadas en iniciar su negocio o en potenciar el negocio que ya tienen, pues puedan acercarse allá y podamos dar la asesoría. Muchas personas tienen preguntas sobre cómo vincular, por ejemplo, personal a su empresa, tienen preguntas de cómo mejorar su clima laboral, cómo mejorar el servicio al cliente, cómo mejorar sus estrategias de mercadeo, cómo encontrar fuentes de financiación, cómo formalizar su negocio. Para todo eso estamos allá disponibles en el Centro de Innovación de Emprendimiento, que ahí está arrancando, pero arrancamos con toda para servirle a nuestros estudiantes, a nuestros egresados y a la comunidad en general. No sé si ustedes también como Universidad Cooperativa Programa de Administración de Empresas tengan convenios, por ejemplo, con Cámara de Comercio, entes gremiales. Así es, sí señor. ¿Para qué sirven esos convenios, por ejemplo, o esos acercamientos entre universidad, academia y gremios económicos en Alto Limo? Claro, así como ustedes, los medios de comunicación, para nosotros también es muy importante tener esos convenios y esos aliados estratégicos. Nuestros aliados estratégicos nos permiten, por ejemplo, desarrollar estrategias y programas para el fortalecimiento empresarial. Lo hemos venido haciendo en especial con la Cámara de Comercio en los últimos años. Hemos tenido programas de fortalecimiento, hemos trabajado en temas, por ejemplo, con el sector agroindustrial, hemos estado trabajando con diferentes programas y acercamientos, hemos permitido que nuestros estudiantes de últimos semestres se conviertan en asesores a través de esos programas de innovación y esto, digamos, que ha fortalecido de alguna manera el tejido empresarial y también le ha permitido a los estudiantes desarrollar nuevas competencias acercándose y fortaleciendo el tejido empresarial. Muy bien, pues profesor, nos queda exactamente minuto y medio. Quisiera entonces, digamos que en este minuto y medio, para quienes, por ejemplo, quieren definir su vida profesional, para quienes tienen en su mente una idea de negocio, un emprendimiento y que quieran buscar esa ayuda, ese apoyo gratuito de la universidad cooperativa, ¿qué deben hacer? No sé, ¿ya cerraron inscripciones para la carrera este año y lo del programa? El programa acaba de cerrar inscripciones, pero tenemos las inscripciones abiertas y las matrículas para la especialización en gerencia de servicios de salud. Entonces, los que quieran estudiar con nosotros, bienvenidos desde el próximo mes, estaremos aquí también. Hay una pregunta súper, súper importante. Necesariamente esa especialización en gerencia de servicios de salud es para el administrador de empresas de la universidad o cualquier otro profesional se puede inscribir. Cualquier profesional se puede inscribir. Digamos que, ¿cuál es el criterio? Si usted ve que la especialización le va a ampliar, le va a fortalecer su hoja de vida, le va a ampliar las oportunidades laborales, le va a permitir ascender, de alguna manera mejorar su calidad de vida, pues aproveche y matrículese, inscribase y matrículese en la especialización en gerencia de servicios de salud. ¿Eso hasta cuándo es? Estamos abiertos durante estos 15 días, durante estos días que nos quedan del mes, para que se inscriban y para que se matriculen. O sea, hasta final de mes. Hasta final de mes. Entonces, para que aprovechen, para que entre a nuestra página de internet, coloquen en Google especialización en gerencia de servicios de salud universidad cooperativa y ahí estamos. Se pueden acercar también a nuestra sede principal aquí en la 10 con primera. Nosotros estamos allí atentos a recibirlos desde la puertica. Allí estamos nosotros atentos para darles mayor información para la especialización en gerencia de servicios de salud. Además, tenemos un número, si me lo permite, por aquí se lo compartimos para que todos puedan también comunicarse con nosotros. Es también WhatsApp al 300-546-0136. Repitámoslo despacio, 300, sí señor, 300-546-0136. Ahí estamos para atenderles, todas las inquietudes que tengan sobre los tres temas que tocamos hoy. Primero, si quieren estudiar administración de empresas, no se rindan. A partir de al próximo mes, tenemos nuevamente inscripciones abiertas para el próximo semestre. Si son profesionales y quieren estudiar la especialización en gerencia de servicios de salud, tenemos inscripciones y matrículas abiertas. Es una posibilidad para ampliar su horizonte. Pero si usted es empresario y quiere fortalecer su negocio, también tenemos el Centro de Innovación y Emprendimiento. Para finalizar, entonces, quisiera reiterar la invitación a nuestros egresados. Sí, para el 24, no hay que perderse eso. Eso es, para el 24 de agosto a las 6 de la tarde, en nuestra sede principal, tenemos el gran encuentro de egresados para nuestros profesionales en administración de empresas UCC y para los especialistas en gerencia de servicios de salud. Muy bien, profesor Mario, muchas gracias, un abrazo, buena mañana. Bueno, señor, muchísimas gracias por la oportunidad, esperamos por aquí nuevamente estar con ustedes. Pero, por supuesto, hasta su casa. Mario Rodríguez, profesor de Administración de Empresas, este programa de la Universidad Cooperativa de Colombia y su Centro de Innovación y Emprendimiento. Y bueno, ya ustedes lo han escuchado. Y, pues, me resta decirles que ya en pocos minutos viene la Onda Deportiva con Hugo Latorre y la cita de ustedes con nosotros en materia informativa a las 12 del mediodía, con más noticias y reacciones, como siempre, en Ondas de Ibagué, emisión meridiana de las noticias de Ondas de Ibagué. Por ahora, mil gracias por su atención y una feliz mañana. Desde Ibagué, la capital del departamento del Torima, esta es Ondas de Ibagué, 1470 AM, HJTV. Ondas de Ibagué, siempre la más popular.